...se robaron a mi hijo. Señora, lamento mucho tener que repetirle lo mismo. A ver, ¿usted no entiende? No, los que no entiende son ustedes. El juez le entregó al niño a Maritza Zavala. No es un robo y no es un secuestro. Es lo que dictaminó la ley. A ver, a ver, a ver, es que no me deja hablar. ¿Me puede escuchar, por favor? No, no, no me refiero a eso. Al niño se lo robaron a Maritza. Le robaron a Alejandro. ¿Cómo? Sí. Eso no lo sabía. Se acaba de pasar. ¿Y por qué no está la doctora aquí con ustedes? Porque Maritza está sufriendo una crisis de nervios y de culpa y no puede estar aquí. El licenciado, ya, por favor, ponga a todos sus hombres a trabajar. Sí, por favor. Por favor, se lo suplico. Por favor, encuentra a mi hijo. Ahora sí está en grave peligro. No voy a poder descansar. Amor, tienes que aguantarlo. Estar allá afuera en la calle buscando a mi hijo. ¿Qué lo vas a hacer, amor? Te necesitas fuerza. Y para ser fuerte, necesitas descansar. No sé, no tienes razón. No, no sé, no tengo mi hijo. No creo poder hacerlo. Mañana va a ser otro día. Vamos a empezar bien temprano buscando a tu hijo. A nuestro hijo. Tienes una oreja, amiguita. ¿Y verdad? Te lo juro. Vas a ver que lo vamos a encontrar. Estoy seguro. No, no tienes nada que preocuparte. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Yo te amo. Creo que ya te perdí una vez y sé lo que he sufrido ausencia. No, estoy bien. Y más... ¿Para qué te subiste conmigo? No, a veces se lo vuelva a llevar en lo que me hago cargo de él. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Te quiero pedir varias cosas. La primera que confiesa. Está bien. Y otra que te quedes a cargo porque me voy a tener que ausente algunos días. ¿Por qué? ¿A dónde te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué yo no puedo ir? Acuérdate del primer punto. Tienes que confiar. Sí, está bien. Tienes razón. Pero bueno, explícame. ¿Cuál es el tema? Lo bueno es que todos van a estar. Esta idea me emociona mucho porque sé que todo va a salir bien. Los Claritas se va a llevar a Chincha el Pueblo. Fénix tiene vigilaciones 24 horas. Y Julio no va a poder hacerle daño a nadie, Andrés. ¿Qué es lo que estás pensando hacer? Bueno, ahí ya va. Julio me llama. ¿Cuándo te llamó Julio? Ya, eso no es lo importante. Lo importante es que voy a recuperar a mi hijo. Muy bien. Tú siempre tienes todo planado, mi amor. Tú vas a hacer mis ojos o mis oídos, Andrés. Yo voy a proteger a Alejandro, a los Claritas, a Chincho y a Fénix y a todos los demás. Y cuando Julio esté preso, voy a regresar. Mi amor, ¿nos casaremos? Nos casaremos. Y vas a volar lejos, Piqui, a cumplir tus sueños y a vivir la vida que siempre has soñado. Voy a ganar. Voy a ganar. Pero todo eso lo vamos a hacer cuando haya terminado con esto. ¿Sabes qué? Con dinero Julio no va a dudar de irse en el país. Y posiblemente tus planes de venganza no van a funcionar porque no está tan fácil. Andrés, Julio no se va a escapar. Él tiene que pagar por todo lo que hizo. Solo prométeme que te vas a cuidar. Y que esto que estás haciendo no nos dañada. Prometo que voy a estar a salvo. Te amo. Te amo. La policía por todos lados. Yo me tuve que robar a mi propio hijo. Fue un caos, Andrés. Yo intenté agarrar a Julio y nos agarramos a golpes, pero se me fue. Y luego cuando llegó la policía ya no hubo nada que hacer. Intenté todo, pero... Pero bueno, es que ya está aquí nuestro príncipe, que estás tú bien y que todos estamos bien. Sí, soy la más feliz del mundo. Me voy a bañar y me voy a cambiar rápido y nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Amor, habíamos quedado que yo me voy a ir con el niño, que tú te vas a quedar para que te das tus compromisos. ¿No vas a cambiar el plan? No, 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 no. Solamente por ahí, sí. Solamente esta noche. Amor, no sé. Andrés, escúchame. Siempre te escucho, pero no me parece. Mira, yo sé que lo mejor es que tú te quedes con Alejandro. Y que se vayan a nuestro lugar y eso es lo que vamos a hacer. Pero me gustaría acompañarlos hoy. ¿Sí? Maritza, ¿también tienes miedo de que ya fueras a sospechar algo? Yo no tengo miedo de nada. Pero no quiero que nadie sepa sobre eso. Por un día no va a pasar nada. Solamente esta noche los quiero abrazar a los dos. Y mañana regreso a mi vida y va sabiendo que mi hijo está en las mejores manos. En las tuyas. Y lo que vamos a hacer. Mi amor, no es que, o sea, no es que no quieras ser positivo, pero no podemos pasar la vida profugos. No sé. Ya pensaré en algo, pero mira, por lo pronto, ese es el plan. Tú te vas con él, pero esta noche la vamos a pasar juntos, dos, tres. Que me enseñe a ver que puede existir. Gracias. Gracias por ver el video.